¿Qué significa la obra pública en el país? Que transitan por esta región, hacia la cordillera, hacia los centros turísticos. Aparte de brindar esa solución, principalmente lo tomamos los regionales como un símbolo a una nueva etapa de nuestro querido país. Y que concretamente, a pocos meses del inicio de un nuevo gobierno de Mauricio Macri, hoy es una realidad.